1, 2, 3 De 2016 a la fecha el Ayuntamiento de Atlacomunco ha sido el vínculo para enlazar a 1.200 prestadores de servicios con empresas, lo anterior gracias a las ferias de empleo. El día de hoy a las 36 empresas que están aquí, a quienes les agradecemos su disponibilidad, su tiempo y su buena disposición para coadyuvar en estas acciones, pues están ofertando casi 400 empleos y esto ha sido en cada feria, ha habido ferias donde se han ofertado más de mil espacios, esta es la cuarta feria que se hace aquí en Atlacomunco en esta administración. Cerca de 400 vacantes ofrecidas para jóvenes que tienen la dificultad de encontrar un empleo formal. Buscamos a gentes con realmente la parte de emprender, de desarrollar diversas estrategias que nos puedan implementar como empresa a crecer, sabemos que hay mucho talento joven y apostamos por ellos. Esta es una forma de encontrar algunas propuestas. Hemos buscado afuera y no hemos encontrado un trabajo que ahora sí que cumple yo con el perfil también y por eso es que me acerco aquí para ver las posibilidades que hay, a ver cuál. Jóvenes y no tan jóvenes, población en general que participa en la feria del empleo. En efecto creo que hay muchos jóvenes que tienen la esperanza y la ilusión de poder venir a ser contratados, de tener un espacio formal en cuanto a lo laboral y no solamente los jóvenes, estábamos hablando hace un momento de la inclusión, tenemos a gente ya mayor, no de la tercera edad, pero sí gente mayor que ya no es contratada porque se piensa que a los 35, 40 o 50 años uno ya no es productivo cuando sí lo es y aquí tienen esa posibilidad. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.